Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Como uno se debe íntegramente a los mecenas, es que hoy corresponde hablar de una película por demás interesante. Por cierto, recordá que si me apoyas en Patreon, no solo estás contribuyendo a nuestro pequeño y humilde apostolado caritativo, sino que, además de estas obras desplegadas, también tenés ciertos beneficios como por ejemplo elegir el contenido de este canal o tener clases privadas los viernes a la mañana. Desde ya, muchas gracias de verdad a quienes nos permiten seguir en pie en esta lucha. La película que hoy corresponde analizar es Un ciudadano ejemplar, una obra de suspenso y rama del año 2009 dirigida por Gary Gray y protagonizada por Gerard Butler y Jamie Foxx. Si bien la película no se centra en una filosofía específica, aborda temas relacionados con la justicia, la moralidad, la venganza o el sistema legal, lo que permite analizarla desde varias perspectivas filosóficas. Es importante destacar que esta obra es una película de entretenimiento y no solo una publicación filosófica, por lo que estas interpretaciones y los análisis posteriores son siempre subjetivos y dependen en gran medida del espectador y de la comprensión que tengan de la misma. La película lo que sí hace es brindar una plataforma interesante para discutir y reflexionar sobre temas éticos y morales, así como también la naturaleza, la justicia y la venganza dentro de la sociedad. La trama de la obra gira en torno a Clay Shelton, interpretado por Gerard Butler, un hombre que presencia el brutal asesinato de su esposa e hija en un robo dentro de su hogar. El fiscal Nick Rice, interpretado por Jamie Foxx, se encarga del caso y negocia con uno de los asaltantes para obtener una condena más leve a cambio de su testimonio en contra de su cómplice. Debido a esta negociación, el cómplice Darby recibe una sentencia más leve y sale de prisión rápidamente. Un punto que aquí me llamó soberanamente la atención es ver cómo una deslealtad es premiada por el sistema, pero ya continuaremos con el análisis filosófico posteriormente. Retomando con el resumen, inconforme con el sistema legal y su incapacidad para hacer justicia, Clay se siente traicionado por el fiscal y el sistema en general. Diez años después del crimen, Clay inicia una elaborada y violenta venganza contra todos los involucrados en el caso, incluyendo a los criminales y también aquellos que facilitaron el trato injusto, es decir, a los propios miembros del Poder Judicial. A pesar de que Clay está encarcelado durante su campaña de venganza, continúa llevando a cabo los asesinatos y manipulando eventos desde el interior de la prisión, dejando a las autoridades desconcertadas y sin poder detenerlo. A medida que la situación se intensifica, Nick Rice se enfrenta a un dilema moral y debe lidiar con su propio papel en la injusticia del caso original. La película explora temas de justicia, moralidad, venganza, corrupción, todo ello dentro del actual sistema legal. Clay se convierte en una especie de antihigre complejo, cuestionando la efectividad y la integridad del sistema, mientras que Nick se enfrenta a un dilema ético en su intento de detener la violencia y proteger a su familia. Un ciudadano ejemplar es un thriller tenso y lleno de acción que lleva a los espectadores a reflexionar sobre la justicia y los límites en la búsqueda de la verdad y la venganza. De hecho, el título es por demás irónico, porque el protagonista de por sí llevaba una vida ejemplar y pública, y sin embargo fue, gracias a la inoperancia del propio sistema, que se termina convirtiendo en un criminal en última instancia. Uno de los temas centrales de la película es la percepción del sistema legal y de justicia. El protagonista Clay Shelton experimenta una grave injusticia que lo lleva a cuestionar no solo la eficacia, sino la propia moralidad que sostiene a la sociedad. En consecuencia, se verá justificado y legitimado a sí mismo para buscar la venganza por sus propios medios, que, se puede interpretar, tratar de alcanzar por sí aquella justicia que le fue denegada. Para entender mejor los temas filosóficos en la presente película, es que yo me voy a nutrir de algunos pensadores que iré mencionando a partir de tres ejes centrales, los cuales son los siguientes. En primer lugar, la justicia. Aquí aparece el utilitarismo de John Stuart Mill, quien podría ser relevante para este análisis, ya que se exploran dentro de la película las consecuencias de las acciones y las decisiones morales que toman los personajes en búsqueda de la justicia. John Stuart Mill es un filósofo utilitarista del siglo XIX. Tenía una visión particular acerca de lo justo. Para Mill, la justicia se basa en el principio de utilidad, esto es, busca maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento de la mayor cantidad de personas posibles. Según su filosofía, una acción o una ley es justa si produce el mayor bienestar general para la sociedad. En el contexto del sistema judicial, Mill consideraría que la justicia se logra cuando las leyes y las decisiones judiciales buscan promover el bienestar de la sociedad en su conjunto. Esto implicaría que las leyes y las sentencias deben tener en cuenta las consecuencias de sus acciones en términos de felicidad y sufrimiento para todas las personas afectadas. Sin embargo, cuando el sistema judicial falla y las leyes o las decisiones no se alinean con el principio de utilidad, puede ocurrir varias consecuencias negativas. La primera consecuencia negativa es la injusticia, es decir, si una ley o una sentencia perjudica a un individuo o a un grupo sin justificación válida, esta desproporcionalidad se consideraría injusta desde la perspectiva de Mill. En segundo lugar, la desconfianza en el sistema legal, o sea, el fallo sistemático de la justicia puede socavar la confianza del público al propio sistema legal en conjunto. La falta de confianza puede conducir a la desobediencia civil y la percepción de un sistema corrupto que, incluido la disminución al respeto por la autoridad, termina generando una gran sublevación dentro del tejido social. En tercer lugar, surgen lo que son las dificultades sociales. Esto es por cuanto las decisiones judiciales como las leyes mismas al fallar afectan el bienestar general. A la postre se tendrán tanto desafíos como conflictos sociales dentro de lo que es el cuerpo de la comunidad. Aquí es donde uno puede observar cómo empiezan a aparecer protestas, disturbios, tensiones, vandalismos dentro de los diferentes grupos que hacen a la sociedad. En cuarto lugar, surge la pérdida de la legitimidad del sistema, ya que si no se logra garantizar la justicia y el bienestar general, se ve comprometido aquel soporte moral que permite mantener en pie no solo al sistema judicial en sí, sino a todo el cuerpo político que aúna y mantiene integrado al Estado en sí. Para abordar las fallas del sistema judicial desde la perspectiva de Mill, sería necesario implementar reformas que peoricen el bienestar general y se aseguren de que las leyes y las decisiones judiciales tengan en cuenta las consecuencias y el impacto en toda la sociedad. Esto implica una búsqueda constante de mejorar las instituciones y los procedimientos legales para así lograr una mayor justicia y equidad dentro de lo que es la comunidad. Desde la perspectiva utilitarista, la búsqueda de justicia de Clyde podría plantear preguntas éticas interesantes. Si bien Clyde busca venganza y actúa de manera violenta, su objetivo principal es corregir las fallas del sistema judicial y exponer su corrupción. Esto plantea la cuestión de si sus acciones pueden considerarse justas desde una perspectiva utilitarista, ya que busca corregir una injusticia que afectó gravemente su vida. La película también presenta dilemas éticos para el personaje que interpreta al fiscal. Nick se enfrenta al conflicto moral de detener a Clyde y proteger a la sociedad, pero también se da cuenta de que el sistema legal es imperfecto y ha contribuido a la injusticia que motivó a actuar como actuó al protagonista. Esto nos podría llevar a todos a preguntarnos sobre cómo equilibrar la búsqueda de justicia con la crítica del sistema que se trabaja dentro de la película. Aquí me gustaría saber si acaso ustedes consideran que el sistema judicial actual, el nuestro, el de la vida real, debe ser reformado o si directamente debe ser dinamitado junto a toda institución política por demás corrompida a causa de las ideologías. Cuando uno entiende por qué el sistema judicial es utilitarista, comprende luego por qué un fiscal termina negociando con un criminal para obtener otro tipo de bien. Básicamente, el fin termina justificando los medios. Por cierto, mi postura es muy contraria, ya que, para mí, con el mal no se negocia, sino que se lo combate. El segundo eje para tratar es la teoría de la venganza. Aquí se puede ver un vínculo directo entre Nietzsche y la película en cuestión, ya que se exploran temas a través de la venganza y la noción del resentimiento, conceptos centrales en la filosofía de Friedrich Nietzsche. Este filósofo alemán del siglo XIX también es conocido por sus ideas sobre el resentimiento y la transmutación de valores. Nietzsche critica la moral tradicional basada en la moralidad de los débiles y plantea que esta moralidad es una herramienta utilizada por los débiles para someter a los fuertes. Argumenta que los débiles se sienten resentidos hacia los fuertes debido a su falta de poder y, como resultado, crean una moralidad que condena a los fuertes y ensalza la humildad y la sumisión como virtudes. En un ciudadano ejemplar, el personaje Clyde Shelton encarna de alguna manera el concepto de resentimiento. Clyde es un hombre que experimenta una profunda injusticia cuando ve que los culpables del asesinato de su esposa e hija no son condenados adecuadamente debido a un acuerdo judicial. Esta situación crea en él un resentimiento hacia el sistema legal y sus representantes, en particular hacia el fiscal, ya que él fue el responsable de la negociación que permitió el acuerdo de la liberación temprana de uno de los asesinos. La venganza que busca Clyde es extrema y violenta, lo que refleja también la reacción del resentimiento que siente hacia el sistema y los que lo representan. Su actuar puede interpretarse como un intento de revertir los valores establecidos por la sociedad y afirmar su propia versión de justicia. En la filosofía de Nietzsche, la superación del resentimiento implica una transmutación de valores, una reevaluación de la moralidad, una creación de nuevos valores que provengan de una afirmación de la voluntad de poder y la creatividad. Si bien la película no explora explícitamente la filosofía de Nietzsche, se puede interpretar que el personaje de Clyde representa una figura que desafía las normas sociales establecidas y busca afirmar su propia voluntad de poder a través de la venganza. Acá es importante que le señale que estas interpretaciones pueden variar según la percepción del espectador y que las conexiones con la filosofía Nietzscheana en la película son subjetivas y abiertas a diferentes análisis. Por ello me gustaría leer en los comentarios qué consideren ustedes respecto a la transmutación de valores a partir del resentimiento, como así también saber si creen que nuestro sistema judicial está protegiendo a minorías débiles desde un poder político que amigrenta a las mayorías fuertes. El tercer y último punto a considerar dentro de este análisis es la crítica al sistema legal. Aquí se puede vislumbrar una conexión muy particular entre Michel Foucault y la película analizada, ya que se exploran temas a través de la crítica a las instituciones sociales y al sistema de poder, conceptos fundamentales dentro de la filosofía de Foucault. Michel Foucault fue un filósofo y teórico social francés que analizó el poder y su relación con las instituciones y las estructuras sociales, además de ser considerado uno de los principales intelectuales dentro de la posmodernidad. Su trabajo se centró en cómo el poder opera en la sociedad para mantener el control y la disciplina, y cómo estas estructuras pueden influir en la percepción de la verdad y la justicia. Así pues, Clyde se convierte en una figura de resistencia y subversión al desafiar el sistema y exponer sus fallas. Su actuar puede interpretarse como una forma de resistencia a las estructuras establecidas de poder y un intento de subvertir la jerarquía legal y política. Clyde, incluso desde dentro de la prisión, sigue llevando a cabo actos de violencia y manipulación para vengarse de aquellos que considera responsables de la injusticia que sufrió. Esto refleja cómo el poder puede manifestarse de manera disciplinaria incluso en los confines de las instituciones penitenciarias. Lo interesante es ver cómo es posible correr por izquierda a la propia izquierda, ya que el sistema judicial actual, el que ustedes y yo padecemos en la vida real, es un sistema disciplinario y un mecanismo de poder que solo sirve para dejar impunes a sádicos, corruptos y perversos, mientras que la gente de bien solo experimenta injusticias día tras día. El rarito de Foucault permite tener herramientas para demostrar cómo el progresismo se vale de las instituciones que se sostienen en el poder para determinar qué es el bien y qué es la verdad, excluyendo a los accidentes y todo esto bajo una excusa de construcción social de la moral. Ya para finalizar, es importante que aquí se está ante una película, no ante una obra filosófica. Por eso ciertas interpretaciones son abiertas y pueden variar de acuerdo al espectador. Lo que sí permite la película es brindar una plataforma para poder discutir y reflexionar estos temas, así como también uno puede indagar sobre la naturaleza, la justicia y la venganza dentro de la sociedad. Ya sin más que agregar, de verdad espero que estos minutos de reflexión les haya servido como parte del conocimiento general y sinceramente deseo que Dios los bendiga a todos.